Me siento como una roca erosionada por el tiempo Por el mal y por el viento, por el mar y por el viento Pero a pesar de todo el verdadero yo sigue viviendo dentro de mi cuerpo Como una ninfa evoluciona aunque la esencia sigue dentro Cuando vola mi pinza y no me acuerdo del momento Uso la tinta pa' plasmarlo igual que me mento No siempre la crisis me deja en el chasis Ni los días grises provocan parálisis A veces la crisis da paso al oasis Al éxtasis y a la metamorfosis De vez en cuando resucito y me transformo por culpa de un trastorno De vez en cuando necesito un hombro donde soltar escombro De vez en cuando necesito yo evadirme y bucear en lo más hondo De vez en cuando salgo del fango y ando Cuando salta la alarma y llora el alma Suena alarma otra bala recargo Intentando calmar al karma Suelo largar carga por la borda Mandarla a chuparla A todo aquel con el que me, que me, que me, que me, que me Que me subió a las barbas A todo aquel que trece que merece carecer de mi palma A todo aquel que escucha al sujeto Y nunca el beso de cagarla Y para mí eso no va con mi manera de pensar distinta forma En esta senda no me fío ni de mi sombra Ya me quité la venda que lleve en la bomba Ya sane cada llaga de mi espalda Y ahora vuelo libre como el niño de la selva Sin dolor, sin rencor, sin ningún tipo de celda Solo el amor inunda mi garganta en cada cuerda Ya no la saco flote, dejo que la mierda se hunda Cada resquicio de odio y rabia metí en una tumba Cada prejuicio y juego sucio bajo la alfombra Todos piensan en ellos, yo no solo pienso en mí ¿Cómo jodí cuando todos ellos no se acuerdan de ti? Si cuentas los detalles hay más números que tras la coma tiene pi Debí decir que no y dije sí Debí mirar por mi culo y solo vi a ellos Aquellos que tan solo miran por el suyo Hoy por orgullo de sus manos en mi cuello Huyo Todos sabemos que nos sobran con los dedos de las manos Cuando contamos los colegas que tenemos Por pocos pongo yo la misma mano en el fuego Los que somos, somos nosotros, ya lo sabemos Que son vosotros mientras mi foco son las estrellas Recordando lazos rotos y otros momentos muy locos Que mi coco en una foto se llaman Tú piensas en ti, él piensa en suyo, pienso en mí, en ti, en él y en ella Pienso en su bella silueta En esos legends que le apetan Yo miro por su culo de muñeca Él mira por su culo de aldeta Ella por su tarjeta, cada gnomo por su seta Cada mono mira por su hermano Cada humano por su culo Cada alfa por su beta Y cada pirata cuida bien de su tesoro Cada cual de su tejado Cada cazador de su escopeta Algo que tengo claro es que Cada pie mira por su calzado Tiene una horma concreta Cada cual tiene su forma de encarar la ruta Su bomba letal Su mago, su varita Su maleta repleta Su exquisita dinamita Su propia lupa, también su kriptonita